Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro videoanálisis y bueno, cuando escuché la noticia sobre el anuncio de una secuela de Resident Evil Revelations me puse muy contento la verdad y más sabiendo que el Resident Evil Remastered saldría meses antes aunque cuando dijeron que el título iba a ser por capítulos descargables me llevé una sorpresa agridulce ya que por un lado quería jugarlo pero por otro no sabía si esto realmente afectaría a su desarrollo ha pasado un mes desde que se empezaron a publicar los capítulos y por fin esta semana con la salida del capítulo final, de ese cuarto capítulo hemos podido adquirir en las tiendas el pack de temporada con todo el contenido y yo, como no, pues me he aventurado a hacer una visión general del título en su versión completa Resident Evil Revelations 2 tiene una narrativa peculiar ya en su primera parte nos fijábamos que cuando acabábamos un capítulo se nos hacía una sinopsis del capítulo anterior antes de empezar el siguiente un detalle heredado del galardonado Alan Wake de 2010 el concepto de la historia es exactamente igual que el primer Revelations nosotros vamos cambiando de perspectiva entre varios personajes que hipotéticamente van acercándose unos a otros mientras vivimos situaciones de tensión y peligro mezclando zonas donde hay que limpiar enemigos y otras donde la supervivencia será crucial a la vez que ocurren los acontecimientos vemos como la narrativa evoluciona exponencialmente y de manera rápida como si de un show de televisión se tratase algo que han conseguido de manera excepcional y que te pica a seguir al final de cada capítulo siempre aparecía algún personaje curioso o alguna respuesta a las preguntas de los personajes que resultaba entrañar irónicamente más preguntas lo que, como digo, te picaba todo esto envuelto en un guión al más puro estilo serie Z que devuelve a la saga sus orígenes narrativos y a la vez le da bastante frescura una de las cosas que me ha sorprendido a nivel jugable es el perfecto equilibrio en algunos de los capítulos dos de los cuatro episodios del juego están maravillosamente construidos en uno concretamente empezamos con una Claire más madura pero a la vez frágil que tiene que atravesar hordas de enemigos hasta llegar a un clímax final bastante satisfactorio luego pasamos a la parte de Barry que está más orientada a los puzles aunque sí que es verdad que el personaje va armado hasta los dientes y es más pausado lo que nos hace tener una sensación clásica de agobio y calma tan característica de los Resident Evil algo que el 4 me hizo sentir aún así hay un yin y un yang cuando juegas los otros dos capítulos que a veces los noto más cargados de una cosa y muy poco de la otra esto se nota especialmente en el episodio final donde la historia de Claire se apresura bastante y da lugar a un final no muy satisfactorio mientras que la de Barry se alarga mucho y la verdad es que estás deseando terminarla aún así son momentos puntuales y en conjunto la experiencia es muy divertida por eso no quise analizarlo por capítulos como hicieron otros medios sino que yo quería ya ofreceros una visión del pack completo el modo cooperativo es muy atractivo lo he jugado en Xbox One con un amigo y las mecánicas de los personajes son bastante originales aún así si jugamos en solitario también podremos alternar entre el personaje principal y el compañero para poder avanzar aunque recomiendo jugar con un amigo ya que es bastante divertido y se crean situaciones curiosas las mecánicas del compañero en Revelations 2 son diferentes a los de los últimos Resident uno de los jugadores es el atacante mientras que el otro está ahí como apoyo Claire y Barry en este caso son los personajes agresivos mientras que Moira y Natalia se encargan de encontrar elementos ocultos frenar a los enemigos marcar los puntos débiles y aparte luchan con armas cuerpo a cuerpo ya que no saben usar armas de fuego pero tampoco infligen mucho daño ya digo están ahí como personajes de apoyo a la supervivencia de esta manera escapan de esa tónica que veíamos en Resident Evil 5 y 6 donde ambos jugadores pues tenían que avanzar y matar simplemente aquí tienes que crear un vínculo obligatorio de cooperación con el compañero para poder sobrevivir terminar un episodio de Revelations 2 nos llevará unas dos horas y algo aún así hay varios incentivos para rejugar el título como un modo que hace invisibles a los enemigos a menos que el personaje de apoyo los señale lo que le da un toque extra de dificultad la verdad es que me he pasado así los dos primeros capítulos y es un modo bastante divertido y a la vez estresante que explota aún más esas mecánicas de trabajo en equipo que os menciono el título también incluye un modo Raid parecido al del primer Revelations pero con muchas mejoras podremos desbloquear nuevas armas personajes, habilidades, etc todo para digamos hacer más personal nuestro estilo de juego este modo escapa totalmente de la esencia Resident y es más una especie de modo Horta con niveles bastante divertido conforme consigamos equipamiento subamos niveles y demás conseguiremos más objetos y nos enfrentaremos a variantes de los enemigos de la historia pero más grandes y algunos incluso están envueltos en llamas o con algún elemento característico mezclar y combinar tácticas para adaptarte al juego te lanza a un reto continuo y a la vez agradable VEREDICTO Capcom parece que empieza a redimirse y Revelations 2 es un juego muy bueno no me divertía tanto con un Resident Evil moderno desde el 4 y el primer Revelations el título tiene un equilibrio justo de acción y pausa manteniendo su tono sombrío y con un fuerte énfasis en el manejo de armas a distancia como ya vimos en Resident Evil 4 el factor multijugador es sencillo pero a la vez divertido ofreciéndonos un cooperativo curioso y un modo RAID la más de adictivo como diría mi compañero de YouTube Francisco Beltrán visto lo visto si lo valoramos en conjunto yo creo que Revelations 2 podría ser perfectamente el mejor Resident Evil de estilo no clásico y lo dice un experto nota final 8 de 10 y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle like seguidme en Twitter dadle a me gusta a mi página de Facebook y hasta la próxima adiós chau chau